Bienvenidos a nuestra guía detallada sobre cómo cambiar una cerradura de puerta. Este proceso es una habilidad fundamental que todos los propietarios y arrendatarios deberían conocer, ya que garantiza no solo la seguridad personal, sino también la protección de sus bienes. Hoy vamos a desglosar este procedimiento en dos fases principales, retirar la cerradura antigua e instalar una nueva. Este conocimiento no solo es útil para mantenimientos rutinarios, sino que también es esencial cuando se necesita actualizar la seguridad del hogar o simplemente cambiar una cerradura dañada. Retirar la cerradura antigua. El primer paso en el cambio de una cerradura de puerta es retirar la cerradura existente. Esto puede parecer un proceso intimidante, pero con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia, es bastante sencillo. Primero, asegúrate de que tienes a mano un destornillador, ya que será tu herramienta principal durante este proceso. Comienza por localizar los tornillos que sujetan la placa de la cerradura a la puerta. Estos suelen encontrarse en el canto de la puerta, alineados con el cilindro de la cerradura. Retira cuidadosamente estos tornillos y guarda las piezas juntas en un lugar seguro para evitar perder cualquier componente pequeño. Una vez retirados los tornillos, es hora de sacar el cilindro. El cilindro es la parte de la cerradura donde insertas la llave. En algunos casos, puede ser necesario retirar primero una placa decorativa o un embelecedor para acceder al cilindro. Con suavidad pero con firmeza, tira del cilindro hacia afuera del orificio de la cerradura en la puerta, instalando la nueva cerradura. Con la antigua cerradura afuera, es el momento de instalar la nueva. Antes de comenzar, asegúrate de que tu nueva cerradura es compatible con las dimensiones y el estilo de tu puerta. Esto es crucial para garantizar que la cerradura funcione correctamente y proporcione la máxima seguridad. Comienza por insertar el nuevo cilindro en el orificio de la cerradura en la puerta. Asegúrate de que está alineado correctamente y que el mecanismo de cierre encaja perfectamente en su lugar. Una vez en su posición, reinstala la placa de montaje y asegúrala con los tornillos que retiraste anteriormente. Es importante no apretar demasiado los tornillos, ya que esto podría dañar el mecanismo de la cerradura o la puerta misma. Finalmente, prueba la nueva cerradura varias veces con la puerta abierta para asegurarte de que la llave gira suavemente y que el cerrojo se mueve correctamente. Ajusta según sea necesario antes de cerrar la puerta y probar la cerradura con la puerta cerrada. Este paso asegura que todo esté en orden y funcionando como se espera. Conclusión y mantenimiento de la cerradura. Felicidades, ahora has instalado con éxito una nueva cerradura en tu puerta. Este proceso no solo mejora la seguridad de tu hogar, sino que también te brinda la satisfacción de haberlo hecho tú mismo. Recuerda mantener la cerradura lubricada y revisar periódicamente el desgaste de cualquier parte para asegurar su funcionamiento óptimo a largo plazo. Antes de que sigas con tu día, ¿por qué no tomas un momento para suscribirte a nuestro canal de YouTube? Si te ha gustado este video, dale un me gusta y no dudes en dejar un comentario abayo con tus experiencias o cualquier pregunta que puedas tener sobre el cambio de cerraduras. Tu interacción nos ayuda a crecer y a seguir proporcionando contenido valioso como este. Con estos pasos, has adquirido una habilidad valiosa que contribuirá a la seguridad y bienestar de tu entorno. Recuerda que cambiar una cerradura es más que un simple mantenimiento. Es cuidar de tu hogar y de quienes viven en él.